Biomecánica del calzado deportivo. El calzado es un sector industrial y económico destacado en determinadas regiones y países, como por ejemplo España. El calzado es el material deportivo por excelencia. Es usado en la gran mayoría de deportes, salvo casos muy concretos, como natación o judo. No sólo para actividades físicas y deportes, también en la vida cotidiana. Es objeto de consumo, de veneración y coleccionismo. Es diseño, arte, moda. Genera corrientes y usos variados. El calzado deportivo es además tecnología, desarrolla nuevos materiales y sistemas. Muchos desarrollos y tecnologías nacidos en los deportivos se han exportado a todo tipo de calzado, como el laboral y el de calle. Hay deportivos específicos para cada actividad, para cada deporte. Y los nuevos deportes, como por ejemplo el trail o carreras de montaña, generan enseguida su propio calzado y desarrollos tecnológicos. Mediante 12 vídeos, de los que veremos ahora sus contenidos, vamos a hablar de la biomecánica del calzado deportivo. En este vídeo hacemos una presentación del tema. En el siguiente o primer vídeo, será una introducción, en la que hablaremos de la historia del calzado, así como de las funciones de éste. En el segundo, haremos una disección y veremos la anatomía del calzado. Veremos las funciones que cumplen cada una de las partes de esta anatomía. En el tercer vídeo, hablaremos de las fuerzas de reacción del suelo. Es una manera de estudiar una de las funciones de protección que tiene el calzado deportivo. En el cuarto vídeo, hablaremos de la pronación y supinación supastragalinas. En el quinto, hablaremos del análisis de las pisadas. En el sexto, de cómo usar el calzado deportivo. En el séptimo vídeo, hablaremos de los materiales con los que están hechas las entresuelas y suelas, sus características y cómo diferenciarlos. En el octavo vídeo, hablaremos de tecnologías y modas. En el noveno, de los criterios que deberemos tener en cuenta a la hora de retirar el calzado deportivo. En el décimo, de las características contrapuestas entre calzados minimalistas y sobreprotectores. En el onceavo, de las instrucciones para la compra de calzado deportivo. Y finalmente, dedicaremos un vídeo a hablar de aquellas cosas que hay que hacer con las manos en la tienda cuando se va a comprar calzado deportivo. Completando y entendiendo los doce vídeos de los que consta el módulo de biomecánica del calzado, se adquirirán competencias en el análisis de la pisada, en saber aconsejar sobre el calzado adecuado para cada actividad y para cada persona, y además también en saber cuándo retirar a tiempo el calzado deportivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!